La construcción de la carretera Acapulco y Guatanejo han sido muchas las figuras de barro que han encontrado al momento de rascar la tierra. Por la superficie ahorita que están excavando se han encontrado muchas vasijas y figuras de barro. Por lo regular la mayoría ya están quebradas porque las maquinarias empiezan a excavar y rompen todos los monolitos que ahí se han estado encontrando. ¿Qué se han estado haciendo con los monolitos? ¿Dónde los llevan? Pues las personas que se las encuentran se los llevan a su casa y los venden, así es, y los guardan y ahí los tienen. También nos dicen que han encontrado algunas conchas. Sí, muchísimas conchas de mar. Ahí van a ver ahorita donde está la trituradora hay una capa de conchas, demasiadas conchas, así es, y vasijas de barro, pero todas quebradas. ¿Cuánto tiempo llevan realizando la excavación? La excavación, yo aquí tengo un mes que entré, pero creo que ya llevan más de cinco meses trabajando. Con los trabajos de la región. Sí, así es. Aquí lo que se dedican es a sacar la tierra para la carretera, ¿no? Así es, sí, puro terraplén y la base hidráulica del río, donde se han estado encontrando las vasijas y los monolitos. Lo que más abunda, dijeron los empleados, son conchas que al parecer son marinas y que demuestran la posibilidad de que el mar haya llegado en algún momento de la historia del planeta hasta ese lugar, el cual se localiza a una distancia de aproximadamente cinco kilómetros del océano, por lo que pudiera ser el origen de la existencia de esos organismos en ese lugar, abundaron los trabajadores. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.